bueno mi gente estamos aquí en la casa llegamos en trabajo son las seis y media y estoy aquí desde la cocina porque voy a preparar algo que nos encanta a nosotros que ya lo han visto en mi canal pero los que más me gusta son los que yo hago en realidad no sé si mi esposa tiene la misma opinión cuáles son los más ricos así que toca hacerlo hoy vamos a disfrutar y ahí le vamos a ir enseñando pues nada mi gente como lo estaba contando vamos a hacer chicharrones ahí están esto compramos en los pican en la misma camisería y nos pica la cinturita ahora lo vamos a picar chiquito y lo vamos a poner en el airfryer así que nada sigue viendo el vídeo para que tú veas cómo van a quedar estos chicharrones para mí son los mejores son los chicharrones que puedes comerte la cantidad que sea que de verdad que no te repugna bueno mi gente aquí estamos ya picándolo yo siempre trato de picarlo lo más chiquito posible para así poderle sacar la grasa aunque si pueden ver aquí no es que tenga mucho así que verá para mí es muy fundamental y creo que la calidad de chicharrón va a quedar basado en el puerco porque les digo esto si es un puerco que tiene mucho tiempo la verdad va a quedar un chicharrones duro no van a saber igual a los de un puerco jovencito cuando digo jovencito no quiero decir que es un baby con menos con menos tiempo y lo otro es la sal no tengan miedo ponerle sal a los chicharrones la carne de puerco es una de las pocas que es muy difícil que te quede salada por yo pienso que sea por la grasa que no queda salada así que sal siempre buscando la mejor calidad de ella cuando hablo de sal no estoy hablando de la sal normal de mesa la sal blanca esa estamos hablando sal buena como la sal del himalaya o la de ríos o que es la que yo uso en particular esta es en particular la que yo uso yo no pongo nada más solamente sal bueno como pueden ver aquí vamos a ponerle un poco de sal sin miedo como le dije anteriormente ponemos aquí yo lo uso aquí mismo en el fray que le saca toda la grasa o sea ya voy a tener grasa para cocinar voy a tener buena fuente de grasa aquí para consumir y nada ahí van a ver ven como se le ve la sal por encima tengan miedo vamos a ver cómo queda esto dice de que yo vaya picando con el quesito y ella va a prepararse unos traguitos esto es un tequila reposado supuestamente solamente lo puedes conseguir en méxico cuando estuvimos ahora solo en ese aeropuerto cuando estuvimos ahí lo compramos y ahí está vamos a ver qué tal es no yo no soy tomador son la que va a les gustó bueno ella chile caliente no será que está picante vamos a ver así que no sé bien vamos a ver que mi esposa me dio mi gente yo no tomo y tampoco estoy promoviendo de que tomen o no no quiero que vayan a pensar la hora que uno está promoviendo que estén tomando en su casa o por la calle yo no lo hago a mi esposa le gusta darse sus traguitos y la botella la vimos bonita y lo otro que nos interesó de ella es que la mujer supuestamente dijo de que solamente lo puedes comprar en el aeropuerto de cancún verdad es artesanal de ahí de cancún nos damos la atención y por eso fue que la compramos así que vamos a ver qué tal está bueno vamos a darle el privilegio a la catadora a ver si amigas tenemos un vasito que lo había enseñado los dos días aquí para probar lo que vamos a ver así que nada puedo no puedes no puedes estamos como en los cumpleaños que lo habrá que lo habrá por el rico miren la tapita un chin chin miren la diferencia de una catadora profesional a mí no me da vergüenza y de un no tomador bueno salud no no me gusta no es eso lo mío los chicharrones la carne toda esa cosa de la cocina pero no con la bebida no la cosa si lo disfruta así que seguimos con los chicharrones y por la otra parte miren dónde está el tequila margarita time nada mi gente miren cómo ha quedado eso miren qué belleza miren eso queda espectacular vamos a probarlo ahora para que ustedes vean bueno mi gente y es lo que les estaba diciendo ya esto lo único que les falta es el limoncito el limoncito y quien dijo que la gracia es mala bueno mi gente con otra cosa que pueden acompañar los chicharrones que es otra serie de cosas que no están permitidos que no están permitidos pero son menos altos en carbohidratos que un boniato o que una papa entonces para un día lo puedes hacer chicharrones la señora dejó el tequila con esta me despido mi gente y como siempre digo si les gustó el vídeo compártelo suscríbete dale like comenta no te cuesta nada un centavo no te cuesta así que es de gratis son de las pocas cosas gratis que puedes hacer en la vida así que suscríbete al canal nos vemos la próxima los queremos un montón y un millón de gracias siempre por el apoyo que nos dan un besote grande y un abrazo a los hombres nos vemos